Los resúmenes del Club de Lecturas Podcast número 2 Sapiens de animales a dioses de Yuval Noah Harari Parte 1 La revolución cognitiva por Jorge Ponce Dawson El autor Yuval Noah Harari nació en una familia judía secular con raíces en Europa Oriental. Su abuela polaca escapó de Polonia y llegó a Palestina en 1934 según relató en 2018. Creció en Haifa entre las cuestiones que marcan su pensamiento señala la necesidad de no dar ninguna opinión por sentada. Otra influencia ha sido la caída del muro de Berlín en 1989 que vivió cuando era adolescente. Comenzó a estudiar historia y relaciones internacionales a los 17 años. Es especialista en historia medieval y militar. A los 22 completó su maestría en el departamento de Historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén y a los 26 su doctorado en la Universidad de Oxford en Inglaterra con un estudio comparativo entre los guerreros medievales y los guerreros del siglo XX. A los 29 años dio una conferencia en el departamento donde estudió y a los 32 obtuvo el puesto de profesor titular. Tras la publicación de Sapiens de Animales a Dioses fue elegido miembro de la Academia de Ciencias Jóvenes. En su pensamiento se destaca el epicureísmo. Sobre todo en Homo Deus y en 21 lecciones para el siglo XXI los otros dos grandes libros que lo hicieron saltar a la fama junto a Sapiens Arari expone cómo en la sociedad actual el epicureísmo sería la filosofía dominante. Indica que en los tiempos antiguos mucha gente rechazó el epicureísmo pero hoy en día se ha convertido en la opinión generalizada en la sociedad occidental por su carácter ilustrado, racional y también por su poderío económico y militar. El epicureísmo tiene como señales de identidad básicas el alejamiento en las creencias en dioses la ausencia de temor a la muerte el materialismo del mundo existente la satisfacción razonable del placer sin caer en el deseo ni en el miedo y la práctica de la razón como vía de conocimiento. Arari expone en sus libros la evolución del ser humano hasta alcanzar en los tiempos presentes una posición privilegiada que le obligaría a ser consecuente con su humanidad globalizada y compleja en la que una de las pocas guías debe ser la educación abierta el abandono de los relatos parciales e inútiles de la religión el nacionalismo y muchos otros la lucha contra el dolor individual y social innecesario y la asunción responsable de los nuevos datos biotecnológicos y bioinformáticos. En su vida personal destaca que Arari es un hombre abiertamente gay. En 2002, al volver de su doctorado en Oxford conoció a su actual compañero y manager Itzik Shahab a quien llama mi internet de todas las cosas. Harari, quien se dice convencido de las bondades de la nutrición vegana vive con su marido en Carmel Josef un moshab cerca de Jerusalén y practica la meditación vipassana. La línea temporal de la historia Parte 1 La revolución cognitiva 1. Un animal sin importancia Hace 13.500 años Big Bang su relato es la física Hace 300.000 años formación de átomos y moléculas su relato es la química Hace 3.800 millones de años combinaciones complejas de moléculas forman organismos su relato es la biología Hace 700 Hace 70.000 años organismos de la especie Homo sapiens forman culturas su relato es la historia Tres revoluciones conformaron el curso de la historia Primero la revolución cognitiva iniciada hace 70.000 años En segundo lugar la revolución agrícola iniciada hace 12.000 años y en tercero la revolución científica iniciada hace solo 500 años Harari anuncia a continuación el objetivo del libro Este libro cuenta el relato de cómo estas tres revoluciones afectaron a los humanos y a los organismos que los acompañan Harari subraya que hubo humanos desde mucho antes de que hubiera historia pero su impacto en el medio ambiente era insignificante como el de cualquier otro animal Especie Formada por animales que se aparean entre sí Nuestra especie es sapiens Género Lo forman las especies que evolucionaron de un ancestro común Nuestro género es Homo Familias Agrupación de especies originadas en una matriarca o patriarca fundacional Nuestra familia son los grandes simios Harari dice que este ha sido uno de los secretos mejor guardados Esqueletos en el armario Yuval Harari destaca que hubo un tiempo en el que convivimos con otras especies de nuestro mismo género es decir otras especies humanas como Homo neandertalensis Erectus Soloensis Floresiensis Denisova Rudolfensis y Ergastes y solo desde hace 10.000 años que el Homo sapiens está solo Harari añade que es una falacia creer que estas especies siguieron una línea de descendencia directa entre ellas Es decir desde 2 millones de años atrás hasta hace 10.000 años el mundo fue el hogar de varias especies humanas El coste de pensar Todas las especies humanas comparten una característica distintiva un cerebro enorme en comparación con el resto de animales que representa un 2-3% del peso corporal pero consume un 25% de la energía corporal cuando el cuerpo está en reposo Los humanos desviaron energía de los bíceps a las neuronas Otra característica distintiva es el andar sobre dos piernas que permitió la visión elevada y la liberación de las manos para otras tareas A su vez el andar erguido produjo en las mujeres el estrechamiento del canal de parto lo que derivó en la selección natural de los nacimientos más tempranos En comparación con otros animales los humanos nacen prematuramente lo que contribuyó al desarrollo de las capacidades sociales de la especie y la formación de tribus A su vez la inmadurez de los recién nacidos permitió su formación a través de la educación Yuval Harari explica cómo los humanos ocuparon desde siempre un lugar intermedio en la cadena alimentaria basándose en la recolección y en la extracción del tuétano rompiendo huesos con sus utensilios de piedra y que fue recién hace 400.000 años cuando comenzó a ser capaz de cazar presas grandes de modo regular lo que lo llevó hace 100.000 años a la cima de la cadena alimentaria El salto hasta la cima se dio en tan poco tiempo que no permitió la adaptación Harari explica que el salto repentino desde una posición desvalida a una de liderazgo hace que se mantengan en nosotros miedos y ansiedades propios de nuestra condición original y ha sido el motivo de muchas guerras mortíferas y catástrofes ecológicas Una raza de cocineros La domesticación del fuego fue clave en el ascenso a la cumbre comenzó a utilizarse de modo esporádico hace 800.000 años y de modo habitual hace 300.000 años Aparte de aportar luz, calor protección y creación de claros en la selva para facilitar la caza el principal beneficio del fuego fue que el hombre comenzó a cocinar Esto permitió reducir el tiempo dedicado a la masticación y el acortamiento del tracto intestinal lo que permitió destinar más energía al desarrollo cerebral Guardianes de nuestros hermanos Hace 70.000 años los sapiens se extendieron desde África Oriental a la península Arábiga y de allí a Eurasia que estaba poblada por otras especies humanas Hay dos teorías opuestas acerca de lo que ocurrió La primera es la teoría del entrecruzamiento y considera que se produjo un proceso de atracción sexo y mezcla y nosotros seríamos el resultado de dicho cruce La segunda es la teoría de la sustitución y dice que se produjo un proceso de incompatibilidad una aversión e incluso genocidio y los sapiens habrían sustituido a todas las demás especies sin cruzarse con ellas Estudios recientes indican que hay vestigios de ADN de otras especies humanas en nuestro ADN por lo que la teoría del entrecruzamiento no puede descartarse del todo aunque tuvo un alcance muy limitado En todos los casos la llegada de sapiens representó la extinción de las demás especies haciéndonos pensar en el carácter depredador de nuestra especie para con los distintos Harari plantea la hipótesis del encuentro entre sapiens y neandertales como la primera campaña de limpieza étnica de la historia 2. El árbol del saber En el periodo comprendido entre hace 70.000 años y 30.000 años el homo sapiens desplegó habilidades y cambios notables que constituyen lo que Harari llama la revolución cognitiva Surgen las habilidades de fabricación de barcos y navegación la religión el comercio la estratificación social los primeros objetos de arte las lámparas de aceite la confección de ropa Harari comparte la teoría de que dicha revolución se inició con una mutación genética accidental que cambió las conexiones internas del cerebro humano permitiendo el desarrollo de un tipo de lenguaje totalmente nuevo la llama la mutación del árbol del saber Harari analiza dos teorías que intentan explicar la novedad del nuevo lenguaje una de ellas apela a la flexibilidad del mismo basada en la combinación de múltiples sonidos y señales para producir un número infinito de frases otra defiende que el lenguaje evolucionó como una variante del chismo reo dado que el hombre es ante todo un animal social pero Harari defiende que la característica verdaderamente diferencial del nuevo lenguaje de los sapiens es su capacidad de transmitir información sobre cosas que no existen es decir de crear ficciones y creérselas con la revolución cognitiva aparecen las leyendas los mitos los dioses y las religiones y las ficciones nos han permitido no sólo imaginar cosas sino hacerlo colectivamente Harari defiende que gracias a esta habilidad los sapiens pueden cooperar de modos extremadamente flexibles con un número incontable de extraños y que esa es la razón por la que dominan el mundo la leyenda de peyote Harari relata el modo de organización de los chimpancés en tropillas de entre 20 y 50 ejemplares con un macho alfa en la cumbre jerárquica describe también la necesidad del conocimiento íntimo entre cada uno de ellos para poder cooperar lo que limita el número de miembros del grupo con la revolución cognitiva y el chismorreo los sapiens lograron aumentar el tamaño de los grupos pero el chismorreo también tiene un límite natural y por encima de 150 miembros ya no es posible mantener la unidad del grupo Harari explica que el homo sapiens logró superar esa barrera gracias a su capacidad de crear ficciones compartidas o mitos comunes las iglesias los estados las naciones el dinero las leyes los derechos humanos y todas nuestras instituciones son ficciones Harari cuenta la historia de la empresa Pechot como ejemplo de la ficción que suponen las compañías de responsabilidad limitada algo que los abogados llaman ficción legal el logo de Pechot es el león de Stadel una estatuilla de 30.000 años de antigüedad Harari equipara la creación de las compañías mediante trámites burocráticos y abogados con los modos de actuación de los antiguos sacerdotes y hechiceros contar relatos efectivos no es fácil la dificultad no estriba en contarlos sino en convencer a todos y cada uno para que se los crean gran parte de la historia gira en torno a esta cuestión Harari destaca que cuando se consigue se logra la cooperación de millones de extraños lo que explica el enorme poder de los sapiens como especie sobre la realidad tal como se percibe los sapiens superponen una realidad imaginada y así viven en una realidad dual con el paso del tiempo la realidad imaginada se fue haciendo más y más preponderante al punto que hoy la realidad real de los ríos y el medio ambiente depende de la imaginada en forma de dioses naciones y corporaciones pasando por alto el genoma la utilización del mito como herramienta de cooperación humana a gran escala abrió también la posibilidad de la evolución cultural acelerada basada en los cambios de dichos mitos Harari da el ejemplo de la revolución francesa y como en un momento se pasa de creer en el mito del derecho divino al mito de la soberanía del pueblo esta capacidad diferencia a sapiens del resto de animales cuyo comportamiento está determinado en gran medida por los genes con la revolución cognitiva los sapiens se hicieron capaces de cambiar y evolucionar rápidamente sin necesidad de cambio genético pudiendo modificar sus estructuras sociales las relaciones interpersonales sus actividades económicas etc y esta fue la clave de su éxito gracias a esta capacidad se impusieron al resto de especies humanas como los neandertales y lograron desarrollar actividades que ningún otro animal realiza como por ejemplo el comercio que depende de la confianza que permiten generar los mitos colectivos hoy día a Cotaharari el dólar la reserva federal o las marcas registradas son un ejemplo de esto historia y biología las realidades imaginadas y los comportamientos asociados a ellas lo llamamos cultura y la narración de su evolución la llamamos historia la revolución cognitiva es el punto en el que la historia declaró la independencia de la biología a partir de la revolución cognitiva la evolución humana no se explica solo desde la biología como había sido hasta ese momento sino a través de los mitos colectivos que fue capaz de crear Harari explica el cambio de relación entre biología e historia después de la revolución cognitiva primero la biología establece los parámetros básicos para el comportamiento humano segundo pero con su capacidad de crear ficciones los sapiens aprenden a jugar una asombrosa variedad de juegos que cada vez se complejizan más y tercero dice Harari por tanto para poder comprender cómo se comportan los sapiens hay que describir la evolución histórica de sus acciones la biología ya no basta como explicación 3 un día en la vida de Danieva para comprender nuestra psicología debemos penetrar en la cabeza de nuestros antepasados cazadores recolectores ya que durante casi toda nuestra existencia vivimos como recolectores de alimento los 10.000 años de vida como agricultores y los últimos 200 años como trabajadores urbanos y oficinistas son sólo un parpadeo en el tiempo Harari sigue a los psicólogos evolutivos y plantea que nuestros hábitos alimentarios nuestros conflictos y nuestra sexualidad son el resultado del choque entre nuestra mente cazadora-recolectora y la realidad postindustrial de megaciudades bienes abundantes y tecnología en la que vivimos da el ejemplo de la teoría del gen-tragón que deriva de nuestro afán de alimentación hipercalórica de nuestra psicología recolectora y que explica así la epidemia de obesidad a la que nos enfrentamos da también el ejemplo de la teoría de la comuna antigua aunque en este caso indica que su apoyo está más dividido que el anterior esta teoría explicaría que la dificultad de sostener el modelo monogámico de relaciones se debe a que en nuestra etapa recolectora vivíamos en tribus con multitud de relaciones cruzadas una suerte de poliamor original Arari explica la dificultad de reconstruir la vida de los cazadores-recolectores dada la escasez de utensilios justamente la supervivencia de sólo parte de ellos los realizados en piedra ha dado la falsa impresión de que se trató de una edad de piedra cuando debería llamarse más acertadamente la edad de la madera otro modo de analizar la vida de estas comunidades es estudiar las pocas que aún existen el problema es la influencia de nuestras sociedades modernas en ellas así como la disparidad de culturas y costumbres que impiden deducir comportamientos uniformes arari y concluye que desde la revolución cognitiva el homo sapiens no vivió un único modo de vida natural sino una infinidad de variantes culturales la sociedad opulenta original la vida en el mundo preagrícola era en cuadrillas de humanos a los que se podía sumar el primer animal domesticado por el homo sapiens el perro y que lleva conviviendo con nosotros desde hace 15.000 años la soledad y la privacidad eran raras todo se realizaba en comunidad cada cuadrilla vivía en relativo aislamiento de otras con casi nulos encuentros el único comercio entre comillas que pudo haber entre bandas vecinas es el de objetos de prestigio la mayoría de las bandas vivían viajando de un sitio a otro en busca de comida en casos excepcionales al dar con una fuente abundante de alimento se realizaron asentamientos permanentes como en el caso de las aldeas de pescadores la alimentación era flexible y oportunista y basada en la recolección eso llevó a los cazadores recolectores a desarrollar un conocimiento profundo de su entorno inmediato infinitamente superior al que hoy tenemos hoy día gracias a la cooperación el colectivo humano sabe muchísimas más cosas de las que sabían las antiguas cuadrillas pero a nivel individual los antiguos cazadores recolectores estaban más informados y eran más diestros esto hace que incluso se haya reducido el tamaño del cerebro desde aquel entonces a hoy abriéndose nuevos nichos para imbéciles en palabras de Harari además los cazadores recolectores estaban en una forma física excepcional como la de un corredor de maratón actual los cazadores recolectores vivían mejor que sus sucesores campesinos pastores jornaleros y oficinistas tenían una vida más interesante y más tiempo libre además su dieta variada constituía una alimentación ideal lo que los hacía más altos y saludables que sus sucesores ya que padecían menos enfermedades infecciosas de cualquier modo Harari llama a no idealizar la vida de los cazadores recolectores cuenta el caso de ejemplos de extrema crueldad como el de los H de Paraguay que sobrevivieron hasta la década de 1960 en la selva paraguaya hablando a los espíritus en cuanto a sus creencias Harari se suma a la mayor parte de los expertos para afirmar que los cazadores recolectores eran animistas es decir que asignaban conciencia y sentimientos a los animales plantas y fenómenos naturales y consideraban posible su comunicación con los humanos la característica de las religiones animistas es que siempre se limita a invocar entidades locales nunca se dan dioses universales el mundo no gira en torno de los humanos indica que en relación al mundo sociopolítico de los cazadores recolectores no sabemos apenas nada los restos de enterramientos dan algunas pistas de existencia de jerarquías sociales ya hace 30.000 años por ejemplo en el caso de los niños de Zungir en Rusia paz o guerra sobre el papel de la guerra en las sociedades de cazadores recolectores Harari explica que hay dos teorías contradictorias la que defiende la falta de conflictos y la que considera que era un periodo excepcionalmente cruel y violento Harari asume que no se trata de una respuesta única y que dependiendo del tiempo y el lugar seguramente se hayan dado sociedades de uno y otro tipo el telón de silencio Harari usa la metáfora del telón de silencio para evidenciar la falta de restos de que disponemos y que producen un vacío informativo en relación al periodo de la revolución cognitiva lo que puede llevarnos a la conclusión absurda de que en dicho periodo los humanos no hicieron nada de importancia defiende la idea contraria que los sapiens tuvieron una incidencia crucial en el mundo que nos rodea de aquel entonces y como cambiaron radicalmente la ecología del mismo 4 el diluvio antes de la revolución cognitiva todas las especies humanas vivían en el continente afroasiático con dicha revolución adquirieron las capacidades para desplazarse la primer gran colonización fue la de australia hace unos 45.000 años y se produjo gracias a la habilidad de la construcción de barcas y la experiencia de navegación entre las islas de indonesia harari considera el viaje a australia equivalente al viaje de colón o el viaje a la luna una vez en australia los sapiens produjeron una catástrofe ecológica haciendo desaparecer la megafauna australiana en cuestión de pocos de miles de años culpable de los cargos imputados hay expertos que intentan exonerar a nuestra especie y aducen causas climáticas pero harari relaciona tres tipos de pruebas que debilitan esta teoría la primera porque el clima de la tierra está siempre cambiando la segunda porque la fauna marina no se vio afectada y de haber sido el clima el causante debería haberse visto afectada y la tercera porque hay muchos otros ejemplos de devastación ecológica súbita como en Nueva Zelanda o en la isla de Rangel en el Ártico con su población de mamuts harari concluye que el homo sapiens se convirtió en un asesino ecológico en serie respecto a cómo pudo causar semejante devastación en Australia puntualiza tres explicaciones la primera por la reproducción lenta de los animales grandes que no pudieron adaptarse ante la inminente llegada de un animal depredador la segunda porque los sapiens llegaron a Australia ya dominaban en ese momento la agricultura del fuego quemaban para abrir claros y mejorar las opciones de caza lo que llevó a la extinción de los eslabones más débiles y la tercera por el papel del clima y los cambios climáticos que ocurrieron en Australia hace 45.000 años defiende así la simultaneidad de las tres explicaciones y su efecto letal en la megafauna australiana el final del perezoso tras devastar Australia la segunda catástrofe ecológica la produjeron los sapiens al llegar a América cruzando a pie por el estrecho de Bering hace unos 16.000 años persiguiendo la captura de animales con alto contenido proteico los humanos desarrollaron equipamientos para soportar el frío y atravesar Siberia gracias al calentamiento global en el 12.000 antes de cristo se fundió el hielo de los glaciares en Alaska y los sapiens pudieron pasar y distribuirse por toda América en un periodo extremadamente corto de sólo 2000 años llegaron hasta tierra del fuego con la llegada del homo sapiens a América desaparecieron la mayoría de los grandes mamíferos reptiles y aves del continente afirma Harari que la contribución humana fue decisiva para este exterminio el arca de Noé considerando el caso de extinción de las megafaunas de Australia y de América la extinción de las otras especies humanas en Afroasia y el resto de extinciones comprobadas en sitios aislados como islas da por ejemplo Cuba Harari concluye que la primera oleada de colonización de los sapiens fue una de las mayores y más célebres catástrofes ecológicas acaecidas en el reino animal Homo sapiens llevó a la extinción de cerca de la mitad de las grandes bestias del planeta mucho antes de que los humanos inventaran la rueda la escritura o las herramientas de hierro a continuación da varios otros ejemplos de extinción provocadas por los sapiens Madagascar las islas del pacífico Atlántico Índico Ártico y Mediterráneo Harari considera a los sapiens la especie más mortífera de los anales de la biología y habla de tres oleadas de extinción primero la que acompañó a la expansión de los cazadores recolectores segunda la que acompañó a la expansión de los agricultores y tercera la que acompañó a la actividad industrial que está causando hoy la extinción en la actualidad hace un llamado de atención en relación a las poblaciones marinas que fueron poco afectadas por las primeras dos oleadas pero que en la tercera se acercan a su extinción si no se toman medidas antes las ballenas tiburones atunes y delfines estarían por seguir el mismo destino que siguieron los diprodontes perezosos terrestres y mamuts al ritmo actual Harari denuncia que los únicos supervivientes previstos en el arca de Noé serán el propio sapiens y los animales de granja